Luis Díaz, El Origen, fue nominado a los premios TAL de la Televisión de América Latina en la categoría de Programa Deportivo, gracias al gran trabajo periodístico y de producción desde el lugar donde nació, creció y se formó la estrella del Liverpool de Inglaterra que fue realizado por Telemedellín Sports en cabeza del director de Hubert Castaña. Jugar, jugar, jugar. Él con el balón, después de que tuviera el balón, lo demás era cuenta. Telemedellín Sports estaba en un proceso de investigación previo a la final de la Champions que jugaría Luis Díaz y en ese proceso nos dimos cuenta que la investigación no arrojaba mucha información verídica. Aparecían diferentes historias alrededor del origen de este jugador colombiano que militaba en este momento en el Liverpool. ¿Qué hicimos entonces? Fuimos hasta su lugar de nacimiento, hablamos con sus amigos, con su familia, con sus padres, con la gente que lo vio crecer para conocer el origen, la verdadera historia de Luis Díaz. Fueron cuatro meses de investigación y dos semanas de grabación en el sitio. Este documental que se estrenó el 27 de mayo de este año con motivo de la presencia de Luis Díaz en la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool recibe su primera nominación. Esta nominación significa para nosotros un reconocimiento al trabajo serio, investigativo, responsable frente a una historia importante para el país, una historia importante para el deporte, una historia que no puede estar basada en mitos y en noticias no verídicas. Por eso valoramos tanto que la red tal reconozca el esfuerzo del canal Telemedellín. El documental Luis Díaz, el origen, espera por otras nominaciones, entre ellas la de los premios de la Asociación Internacional de Periodistas Deportivos, a Ips, que se conocerá en los próximos días. Para ver este producto de Telemedellín Sports, pueden ingresar a la app TMMás.